El Banco Central de la República Dominicana reveló hoy que a partir del próximo lunes 17 de junio entrarán en circulación los nuevos billetes de 1.000 y 2.000 pesos correspondientes al año 2023. Esos billetes, cuya producción fue adjudicada mediante licitación pública internacional en mayo de 2023, mantienen las mismas medidas de seguridad que los billetes actualmente en circulación del mismo valor. Asimismo, conservarán su validez para el pago de todas las obligaciones, tanto públicas como privadas. El Banco Central insta a la población a que en caso de cualquier inquietud respecto a estos o cualquier otro billete o moneda, consulten la información disponible en su página web bancocentral.gov.do. La emisión de esos billetes se lleva a cabo conforme al establecido en los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución de la República Dominicana, así como en el artículo 25 literales A y C de la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Para El Quinto Elemento TV, Claudia Ortiz.